¡Hola! De pasajeros del sur de Chile Vamos a hacer una pequeña pausa comercial Y vamos a regresar con una gran artista nuestra Así que espérenos, ya regresamos Seguridad, comodidad y buen servicio Las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses ETM, más de 50 años entregando a los sureños Una forma diferente de viajar Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros Zapatería San Antonio en San Francisco 410 En pleno centro de Puerto Aras Con variedad en calzados para adultos y niños Calidad en calzados para ellas y ellos Además confecciones para toda la familia Jeans, camisas, poleras, polerones Y vestir de plena temporada También contamos con uniformes escolares Zapatería San Antonio La zapatería de los milagros por sus precios bajos San Francisco 410 en Puerto Varas Muy bien, estamos de regreso en Hotel Cabañas del Lago Y como siempre hay que viajar en ETM Que me imagino que una gran artista y cantante Como la que tenemos acá, viaja en ETM En lo mejor Muy bien, bien Se lo vamos a decir a Patricio Bole que siempre se le considera Exactamente Bienvenida Gracias Aquí estamos viendo, ustedes la pueden reconocer Ya estaba con nosotros también Gracias Que ella es Árgel Vamos a conocer todo lo de Árgel Lo que ha sido desde la última vez que nos vimos Porque ha evolucionado más y más en su carrera Y por supuesto hay muchas cosas que contar Árgel Jessica de nombre Jessica de nombre Y Árgel y mi apellido Y mi nombre artístico Y el nombre artístico Exactamente Árgel, Árgel o Árgel Sí, hay una confusión ahí Lo que pasa es que para crear esta página de Facebook Tuve que poner Árgel, Árgel porque no me permitía Árgel solo Después descubrí el fanpage Pero después, que ya tenía creado el Árgel, Árgel Entonces creé el fanpage Árgel Pero también tengo la página de Facebook que es Árgel, Árgel ¿Y la artística cómo te gusta que te digan? Árgel o Jessica no La verdad es que no me incomoda nada Porque como una es mi apellido y el otro es mi nombre Muy bien Jessica No, no tengo problema Es Jessica Árgel Bueno, ese es el nombre artístico que elegiste Árgel, sí Y el que ha ido pegando Mira, tenemos Aquí vamos a mostrar un poco la fotografía, ¿cierto? De esta producción Que incluye también temas de la producción anterior O son temas La verdad es que es el mismo disco El mismo disco, ¿ya? Sí, es el mismo disco Solamente que el arte fue renovado Se hizo un arte distinto Una carátula distinta con fotografías Porque justamente este año logramos firmar con un sello Y nosotros le dijimos que íbamos a hacer un arte distinto para darle un aire fresco al disco Así es que estas fotografías las tomamos aquí en el sur Camino a Puerto Estai Ahí este fue una tarde exhausta Mucho calor hubo ese día Mucho trabajo Mucho trabajo Pero lindo La verdad es que una experiencia súper bonita Con un tremendo fotógrafo que es don Rafael Arenas Él fue el encargado de hacer la fotografía Y el arte ya se hizo en Santiago Jessica, bueno, hemos visto que tu carrera va en crechendo Va en ascenso Y hemos visto bastantes logros Tanto en el sur como también en el norte En Santiago Y es tan difícil de entrar Y la verdad es que te hemos escuchado, ¿cierto? En la radio Pudahue En otras radios también Pero me parece que la radio Itapagarinó es la Pudahue Sí, la verdad es que debo reconocer que a nivel nacional Son infinidades de radios las que tocan mi música Y yo lo agradezco enormemente Pero la que también me abrió las puertas Para que otras radios pudieran tocar este disco Fue Radio Pudahue Radio Pudahue le dio el espacio Para que pudiera darse a conocer Y eso la verdad es que fue bastante potente Con su director, que un gran nombre de radio Don Pablo Aguilera Don Pablo Aguilera Sí, la verdad es que ahora último cuando estuve allá Bueno, estuve en entrevista con el Chavito Pero después me lo encontré afuera Y estuvimos conversando Y me dejó súper contenta Porque él me dijo Yo le agradecí Todo el apoyo que le dio Sobre todo al concierto que tuvimos allá en Santiago Estuve mucha difusión de la radio En la página web En el Facebook de la radio Y obviamente esas cosas Son gratuitas O sea, la gente de repente piensa No, hay que pagar No, la verdad es que no Aquí yo tuve un apoyo Un apoyo real ¿Ya? De corazón se puede decir O no sé si de corazón Pero sí un apoyo real A que esto saliera bien Entonces ahí yo aproveché Y le dije Muchas gracias Don Pablo La verdad es que no tengo palabras Para agradecer todo el apoyo que le dio Y él me dijo ¿Sabes? Me dijo Así de chica te lo mereces Me dijo Porque te ha sacado la mugre Y eso está dando sus frutos Que bueno La verdad Bueno La verdad es que Nada que decir Yo quedé sorprendida con eso Y eso que aún no llegamos a la televisión Pero no es algo que te quite el sueño No, todavía no Yo sé que es importante Porque obviamente la pantalla Te da una tremenda vitrina El impacto es al tiro O sea, es inmediato Pero yo siempre he tenido la mentalidad De que si tú eres artista O eres intérprete O eres cantante Tu nicho tiene que ser la radio De dos maneras La radio O sea, odio Lo más importante Porque después pasa tu momento de pantalla Y qué pasa contigo Si tú eres cantante ¿Dónde vas a mostrar tus canciones? Si las radios no te pescan Por decirlo Y no era el único caso Acuérdate que hay casos De otras épocas Que nunca necesitaron la televisión Y que fueron grupos Como los prisioneros Exactamente Sin televisión Ellos marcaron un icono En la música Del rock Nuestra Chilenos Jorge González Jamás necesitó la televisión Para poder Dispuntir su música Es más Es la música Prácticamente Cásica Y siquiera había que comprarlo En forma clandestina Los cassettes Eres el tiempo del grosso ¿Cómo dice? Claro Pero Pero hoy en día Sí también es necesario No, es necesario Pero sí, por ejemplo Está claro De que la radio Es Es el camino más lento Pero es el más seguro Según mi perspectiva Es el más seguro ¿Tú crees que es más lento? Porque la radio se está emitiendo Todo en alguna vez Sí, pero es más Y es más vacío Porque la radio la escuchas En todas partes Sí, pero no Escuchas en el auto En el auto Pero sí, ya hay algo En televisión De Árgel Y estás en la novela Eres mi tesoro Sí Oye Eso me tiene Eso me tiene contenta Yo la veo Fíjate Sí Y te escucha Yo veo de repente Eres mi tesoro Y ahí sale tu canción ¿La podríamos escuchar? Sí pues De todas maneras ¿Viniste con un DJ? Sí, mi DJ personal Ese tema se llama Ahora es tarde Ahora es tarde Ahora es tarde ¿Es lo número 5, maestro DJ? Se sabe el disco ¿Se lo sabe? Sí 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 lo hemos escuchado La vamos a escuchar con Árgel Así que le damos un aplauso Gracias Mírate Que vuelta está la vida Si ayer yo era quien te suplicaba un poco más de amor Y tú eres quien me diga Un poco de cariño ¿Cómo cobra la vida? Ah, 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 ah Cómo duele, ¿verdad? Ay, cómo duele Espero que no te hayan dicho Ahora es tarde para hablar Vienes pidiendo otra oportunidad De quererme Ahora es tarde para hablar Llorar No servirá de nada No te esfuerces Porque el amor No se entrega Al que no da Sabrás Buscar quien sepa Creerte La verdad es que a mí me han hecho eso y mucho más Es muy bonito este tema Muy bonito Y es muy real Si yo creo que Por mirar Todo este tiempo Que he estado compartiendo con la gente en Facebook Yo soy muy cercana con la gente en Facebook Ellos me dicen Las mujeres Hombres y mujeres Me dicen Oye, es que sabes que pasa Que tus canciones Son Uno las vive con Con mi familia O sea, a lo mejor con mi esposa Son como vivencias Vivencias muy cercanas Identificadas justamente A mucha gente Y hay muchos varones Eso a mí me llama mucho la atención Sí Muchos varones Que se sienten muy identificados Con varias canciones Entonces No sé Yo pensaba que esto era Más directo Hacia las mujeres Y la verdad es que Fue Thundersal Oye Bueno, ¿qué dice Ramira todo esto Tu esposo? Le encanta tener una cantante Al lado Lo despierta cantando No, cantando no creo Pero Le encanta No, no No, Ramiro Cantando no Eso lo dejamos para después Pero Le gusta escuchar Mira, yo creo que Oye hasta acá Está aburrido Está aburrido Ya lo tengo hasta acá Oye, los karaoke Te lo gané y todo Bueno Me llevan mis amistades Los karaoke Para ganar el tiro Ya vamos a cantar karaoke Ya Un tragote de ati Y ya Todo Me le digo yo Sí, no La verdad es que Tengo una familia maravillosa Debo decir Que soy una bendecida Y agradecida Porque no es fácil Y tienen que apañarte Sobre todo Con el tema De los viajes O sea Sí, ya con los niños Justamente ¿Qué tienen tus niños? Una tiene 13 ¿Ya? Y el pequeño Tiene 5 Sí Y ahí se queda Con los pies Oye Y sabes que Es mamón De verdad Si cuando salgo Con él Anda pegado Hacia el lado Si no Me suelta Y yo voy a mirar A su lado O sea Cruzar algo Y el padre Mío no Mamón Mamón Pero Pero él sabe De repente Me ve preparando Mi maleta Y ¿Dónde vas a ir? Me dice Yo le digo Hijito La mamá tiene que ir a trabajar Santiago Pero vuelve Pasado mañana Porque mis viajes Son así Express Porque yo me voy De la noche Estoy todo el día Y en la noche Y vuelvo para acá Y regreso Claro Pues justamente Por ello Bueno Me imagino que con esto De la novela La canción que acabamos De escuchar Cierto Algo cae también No es No todo es gratis La vida ¿No? Bueno O bueno Algunas cosas sí Pero Lo que es gratis En esto Es la difusión Que tiene Obviamente Porque ellos Tienen que pedirte Una autorización Para integrarla A una novela Y decirte Oye ¿Sabes qué? Queremos tu canción Que esté presente Sí, piden autorización Autor Compositor Interprete Para que justamente Se generen estos temas De los derechos Los derechos De autor Compositor Y con exos Que se llaman Y que ahora Y que ahora Tienen que tener El 20% Van a tener que tener El 20% De música chilena De cante autoría Chilena No hacha radio Exactamente Y que sabe Que ha sido súper buena Así que las radio Que tocan puro anglo Están fritas Van a tener que acogerse Al... No Es que pueden seguir Tocando anglo Pero van a tener que Buscar Claro Buscar Autores Que tengan Obras Que O sea De autores Chilenos O de músicos Chilenos Intérpretes Chilenos Tienen que Buscar dentro Del estilo Anglo Música chilena En este disco Hay una intervención De los muchachos De los basques Sí Y también De los chicos De la otra fe Uno de ellos Exactamente Lo vamos a conversar Después de esta pausa ¿Te parece? Me parece Para que nos cuentes Mucho más de ti Vamos a seguir conversando Con Árgel Y también Bueno Vamos a tener Otro invitado En el segundo bloque Para despedirnos Para agradecer Cierto La posibilidad Que nos dio También el Hotel Cabañas del Lago Para grabar Esta temporada Que no se ha terminado Todavía Pero que En su primer ciclo La hemos grabado Acá en Hotel Cabañas del Lago Así que Un instante Volvemos con Árgel Y volvemos también Con Don Roberto Aris Méndez Que es el ejecutivo De eventos De Hotel Cabañas del Lago Nos espera Un minuto Y volvemos Seguridad Comodidad Y buen servicio Las claves Para comprender El éxito Y la trayectoria De buses ETM Más de 50 años Entregando a los sureños Una forma Diferente De viajar Compruébalo tú también Y descubre El sur de Chile Con nosotros Zapatería San Antonio En San Francisco 410 En pleno centro De Puerto Aras Con variedad En calzados Para adultos Y niños Calidad En calzados Para ellas Y ellos Además Confecciones Para toda la familia Jeans Camisas Poleras Polerones Y vestir De plena temporada También contamos Con uniformes escolares Zapatería San Antonio La zapatería De los milagros Por sus precios bajos San Francisco 410 En Puerto Varas Muy bien Gracias a ETM Y por supuesto También Hotel y Cabañas del Lago Nuestros auspiciadores Que nos han acompañado Cierto Hasta acá Hasta el momento Vamos a guiar Medio cojo con uno Pero con todo el agradecimiento Del mundo A don Roberto Arismendi Que fue quien nos abrió Las puertas De Hotel y Cabañas del Lago Es lamentablemente No el último programa Que vamos a hacer acá Podemos retomar a futuro Pero si en este ciclo Es nuestro último programa Aquí en Hotel y Cabañas del Lago Así que Para que lo disfrutemos Muchas gracias Roberto Quien es encargado De ejecutivo De comerciales Y de eventos Y varios De Hotel y Cabañas del Lago No Feliz Nosotros Hablos tenido acá Y Bonita experiencia Para nosotros Como hotel Igual Tener algo distinto Que hacer los jueves Así que no Felices De poder Fijar más adelante Ahí algo Siempre va a estar presente Muchas gracias Roberto Esperamos que no te hayamos Interrumpido mucho No En tus labores Los días jueves Y que no hayamos sido No hayamos sido Muy desordenados No Bueno Te voy a presentar A Argel Ella Es una Es de la zona Y La verdad Que le está yendo Bastante bien Y que bueno Que a nuestros músicos Sobre todo sureños Les vaya bien Porque no es el caso De todos Tenemos Muy buenos artistas En el sur Y Quedan ahí nomás Porque no No hay más cosas Y que no hay más También estas cosas No son gracias Hay que trabajar Hay que financiarlas Hay que sacarlas Adelante Y bueno Que a la gente Obviamente Les guste Ella está actualmente Uno de sus temas Pegando mucho En una terrenovela Que era Mi tesoro Del Mega Y la verdad Que es una Muy buena producción Un muy buen disco Una muy buena cantante Te la recomiendo Para todos los eventos Que tienen un hotel Ahí Fono Contacto Está apareciendo aquí Argel Ahí está el Fono Contacto La llama Usted también Fono Contacto Caldito ¿Cómo estuvo el recital? ¿Cómo estuvo el recital? Le vamos a preguntar Santiago Porque se bloqueó ahí Sí Estuvo maravilloso Estuve pero feliz Estaba muy nerviosa Porque Tuve que suspenderlo Al principio Era para el 4 de julio Y como yo no soy muy futbolera No me percaté de que ese día Era la final de la Copa América Entonces cuando ya vimos que Chile Iba embalado Y escuché un 4 de julio vagamente Que era la final Y dije yo Chile va a quedar clasificado Para la final Y empecé a ver Y empecé a ver No ya Así como en la penúltima semana No, ni una posibilidad Porque la sala Donde realizamos La ¿Dónde se hicieron? En la SCD de Bellavista Esa es una sala chiquitita Ya Pero Pero está inserta En Plaza Italia Entonces la locomoción Sí Iba a ser complicado ¿Y se vio cómo quedó Plaza Italia? Justamente Quedó la escoba Entonces se corta movilización A lo mejor la gente iba a poder llegar Pero no iba a poder salir Era un riesgo Era un riesgo Y yo con toda la publicidad En la radio En la radio Pudahuel Estaba Estaba muy muy nerviosa Yo dije ya ¿Hay que ponerle El pecho a las balas? No Y Partí a Santiago Te da la cara Como se dice Y a pedir A avisar a la gente En entrevista en la radio Que Que no podíamos Hacer el evento Porque era un riesgo Y sabes que La recepción de esa noticia Para mí fue sorprendente Porque No Fue lo mejor Que pudiste haber hecho No Era un riesgo No Está muy bien Así que conseguimos Sal al tiro Para octubre El 10 de octubre Y me fui con todos los músicos De acá de Puerto Montt Fue un viaje maratónico O sea Pero Pero salió bien Eso fue hace poco Ahora el 10 de octubre Justamente un mes atrás Casi Y no Bien Tuvimos un lleno La gente Todo el músico en vivo Todo en vivo Y la gente Y la gente Coreaba las canciones Hubo mucha gente Que lloró Mientras yo cantaba Esa fue una cosa De las que yo Me vine Pero sí Feliz Porque Tú cuando cantas Obviamente Lo haces con el alma Con el corazón Y ver que la gente Lo recepciona así Y se viene otro disco Sí Lo vamos a hablar también Don Roberto ¿Qué tenemos En el hotel Para esta temporada Que se nos Que se nos Que se nos De hecho Nosotros Como hotel Ya partimos Con la temporada Alta Con todo este tema De los congresos Las cumbres Que vieron No solamente Nosotros Están Todos los hoteles Beneficiéndose Con estas Con estas Actividades Porque están Con los hoteles A full Bueno Nosotros Digamos Una de las cosas Que estamos promocionando Harto El tema Año nuevo Un programa Que son Cuatro días Y tres noches Desde los 78.500 Hay un Un programa Verano también Que es un programa De cinco días Y cuatro noches Desde 56.250 Y la otra oportunidad ¿Cierto? Que es el Dos por una oportunidad Que se llama En Puerto Varas Es un programa De dos días Y una noche Desde los 49.990 Eso es Lo que es En la vida Eso es lo que es En promociones Promociones En habitaciones Siempre pueden Visitar la página web www.hotelcabanasdeldago.cl Donde está todo detallado Todo detallado Y desde la misma página También pueden hacer Reservas O pueden llamar Directamente ¿Cierto? Al hotel ¿Vamos a tener Fiesta de año nuevo? Vamos a tener Una fiesta de año nuevo Pero como todos los años ¿Cierto? Es Hasta Dos o tres de la mañana Lo que nos permite ¿Cierto? Yo animé tres fiestas De año nuevo Aquí ¿Sí? Sí Hasta que llegaste tú Ya no me acuerdo No 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 Espero que este año Me dijeron No Cambiaron A ver qué es De esto Él tiene Otro animador No De momento Lo que es año nuevo Está en manos Del jefe de alimento Y bebida Ya Así que yo Voy a descansar En esa parte Ya Pero ahí Le cuento un poquito Sí Sí Si Tú ya lo conoces Ya lo conociste Sí Podemos hacer algo Sí Bueno y comentarte Más que nada Que en el hotel También hay un bar Que está abierto A todo público Un restaurante Que está abierto A todo público ¿Y se está haciendo Música en vivo Como por ejemplo Contar de repente Con la presencia De Arken? Buena pregunta Mira lo que Lo que generalmente Nosotros hacemos Es que le sacamos Prohecho a un piano Que tenemos espectacular En un restaurante Amenizamos un poco Con ese tema Lo que es el piano Para la cena Pero sí nos gustaría Incorporar un poquito Y cambiarle un poquito El switch A lo que es el bar Quizás incorporar A un cantante O quizás A alguna persona Que venga a tocar Algún instrumento Y ir variando De a poco Perfecto Si bien Tú ya sabes El hotel es bien conservador Es como Sí Es bien tranquilo Pero Uno tiene que ir pensando En la gente Y lo gusto es que El Si fuimos nosotros El pasajero El que manda El que manda Justamente Vamos a Comentar un poco Porque acá Que ingerencia Cierto Tienen Por ejemplo Los bajos En este disco Si ellos Tuvieron participación El productor musical O el arreglador musical Mejor dicho Fue Enzo Vázquez ¿Ya? ¿Uno de ellos? Uno de ellos Que toca el acordeón El acordeón Se ubica así Él fue el arreglador De las canciones Él le puso la música Él hizo todo Se nota como la manito ahí Sí Se nota Se nota Se nota ¿Tú te has dado cuenta? Te imagino O sea Yo creo que ese ha sido un buen cancho Puso un día Un disco Con una amiga Por ahí Y Dijeron Algo hay aquí Algo hay como que De los Sí De los Vázquez Bueno El acordeón El acordeón Se lo muy bien Es bueno Es que este disco Tiene dos estilos Acá Tiene el estilo Balada Pop Mexicano Y el estilo Balada Romántica Balada Pop Romántica ¿Cómo se han portado Los muchachos contigo? Eh Mira No he tenido contas Últimamente Y eso Que lo he llamado Están acá por todo Justo de esta noche Eh Sí Tenemos ahí algunas cosas Medias Pendientes todavía Pero tenemos que juntarnos Pero Pero bien La buena onda está Y ¿Y qué participación tiene Pasando a otros también Cristian Yañez De la otra fe? Cristian Yañez Él fue el Productor Productor general del disco El autor De nueve De diez de las canciones Que tiene el disco Y ¿Es el autor De nueve canciones? El autor De las nueve De diez canciones Y una de las canciones Es la Siete Creo que Cuánto amor me das Es de Enzo Enzo con Katerin Muñoz De Enzo Vázquez Con Katerin Sí Ellos son los autores De ese tema Y el resto Todos los hizo Cristian Cristian Lo conversábamos Primero Cuando Se dio esta posibilidad De querer grabar el disco Me dijo Que quieres Cantar Que quieres que traten tus letras Yo le dije Mira yo Aunque no he sufrido nada Por favor Yo creo que sean canciones sufridas O sea que sean canciones reales Donde No sé Tu pareja te deja Pero tú sufres un tiempo Y después sales adelante Correcto Y la verdad es que Él captó muy bien Lo que yo quería Y las letras Quedaron fantásticas La gente se siente muy identificada Eso es lo que te digo La gente de las letras Yo tengo una amiga Que se siente identificada Con una canción Y la escucha Quiero que nuestra fotógrafa personal Que trajimos Para que inmortalicemos En este momento Nos tomo una fotografía Si es posible Traje el fotógrafo Así veo Guapa la foto Sí Muy linda Sí ¿La conoces? La ubico desde hace 22 años Desde que nació Desde que cambiaste los pañales Sí Y así veo Mira te veo con un babero acá Sí Preciosa mi hija Ahí con las cámaras Nos tomas allá Y nosotros Bueno Como te decía Existe Una amiga No una Varias amigas Que le gusta este tema Que se llama Seguire mi camino Ese es un tema Que justamente el año pasado Estuvo en una teleserie también Que logramos Ese fue el primer gran logro El segundo gran logro Porque el primer gran logro Fue ingresar en una bag importante Y esta canción Estuvo en la teleserie Mamá Mechona De cada 13 Ah, tiene razón Estuvo en Mamá Mechona Hasta Sí Así es que No, este disco me ha dado Grande satisfacción Sí Estoy muy contenta Y Lucas todavía no Pero ahí vamos Ahí vamos ¿Dónde lo encontramos el disco? El disco, bueno El otro gran logro de este año Este año, sí Fue que pudimos firmar Con un sello Un sello Este sello Es Plaza Independencia Que es uno de los sellos Que tiene albergado Artistas súper grandes Acá, chilenos Américo Andrés de León Ya Por darte algunos nombres Y Noche de Brujas También Y ellos Creyeron en esto Y me dijeron Ya, tráiganlo Y ahora está a la venta En los supermercados Jumbo En los supermercados Easy Pero bueno En distintas ciudades Están indistintas No es que todos los Jumbo Aniversario Nacional Estén Ahí es como medio alrededor La gente tiene que buscarlo En realidad En los Jumbo En los Easy En el Totus En algunos Totus Disquerías Y en el Supermercados Sante Saber Y algunas disquerías También Pero no tengo claridad En cuáles La verdad es que La gente lo ha pedido bastante Y me alega Porque justamente Ayer Desde ayer Me llegó un mensaje Me decía Lo estuve buscando Aquí en el No me acuerdo Sistema Y no lo encontré Y lleva Solo 4.990 Está a la venta Sí A 4.990 Así es que Cómpralo Llévelo 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 Si paga Los 4.990 Se lo han autografiado De todas maneras No importa Me lo envíen Y yo lo envío De vuelta Autografiado Autografiado Escuchamos esa canción Que tanto identifica A una amiga mía Y hasta a hombres Sí Es que Seguiré mi camino Muy buen tema Me gusta Me gusta Sí me gusta Me lo dedicaron ¿De hecho? Sí Fuerte entonces Pártelo Bueno, esta canción va dedicada para Estas amistades Que Una de ellas se enamora Y opta después Por seguir su camino Porque Por dejarlo Claro Porque no lo aceptan Como Prega un whisky doble Por favor Ya van diez días Sigue en mí En ti solo seré la confidente La buena amiga La que te escuche siempre A la que le cuentas tu historia de amor Solo eso soy Voy a olvidar Voy a olvidar mi amor Que tanto otra mujer Prefiero estar sin ti Ya no escoger Esas luces que le envías justo a las diez Sin mirarte y despedirme Seguiré Mi camino Que grande Que grande Que grande Que grande Buena canción No, no te la han dedicado No te la han dedicado? ¿Me han dedicado otra? Sí? ¿Cuál? No Tu hipocresía Tu hipocresía Tu hipocresía es buena Es igual, ¿verdad? Sí Bueno, ese es el tema con el que me vi a conocer a nivel nacional El que salió en primera instancia en Radio Pudahuel ¿Y tu hipocresía? Sí Y es de hecho el que lleva más visitas en Youtube La gente le gusta, la sigue pidiendo Así es que yo diría que ese fue el que me abrió las puertas ya Para que la gente suscribiera de mí Vamos a internacionalizar la carrera Estamos ahí, ¿cierto? Sí, cierto Tiene que internacionalizar su carrera Mira para allá tú Juanmi lo dice, no, no O sí, no más Sí Sí Cuando uno ya está metido en esta vida y en el mundo artístico Yo cuando decidí lanzarme a grabar y hacer una carrera artística como cantante Yo dije ya, no hay vuelta atrás Aparte que era mi sueño Claro Era mi sueño y sentía que me debía una oportunidad Y yo dije que si en este disco yo no lo graba Lo que... O sea, yo tenía metas claras Si no las conseguía yo, bueno, hice el intento No me quedé con la incertidumbre Y bueno, sigo mi camino Pero mi camino me ha dado claridad en lo que debo seguir y esto es en lo que debo seguir ¿Cuántos años de carrera artística llevas ya? Bueno, desde muy pequeña yo estoy cantando Pero ya en la parte más profesional Aquí con este disco llevamos cuatro años ya trabajando en este disco Y es tiempo ya Y en cuatro años ha dado su fruto, ¿ah? Sí Muy bien Bueno, fue lo que me dijeron en un principio Ármate de paciencia Porque no es llegar y presentar tu disco y que lo toques No, me dijeron Tienes que... Porque así como estás tú Hay miles de gente, de artistas que están esperando una oportunidad Entonces vas a tener que armarte de paciencia mínimo tres años Y fíjate que así fue Oye Este es para mí, ¿no? El otro se rayó El otro lo tengo rayado, pregúntale hija ¿Están te escuchando de hipocresía? Sí, esta hipocresía lo dejó De todas maneras No, y cuando mi amigo o mi amiga llegan a la cárcel Le digo, no, tienen que escuchar Pero no, escuchen Y lo repetimos Obligadamente, o sea, tu visita Al entrar a la cárcel y te escucharan Yo moriría a ser representante Corto poco, sino un porcentaje ahí Muchas gracias Roberto una vez más por todas las atenciones otorgadas Hoy vamos a tirar la casa por la ventana después de lo último día de irse enoja Así dicen Así que le vamos a agradecer las atenciones Vamos a pedir más atención después Por supuesto Y eso Roberto lo comprometemos en cámara Último día en el celuazo Roberto Así que muchísimas gracias Una vez más a Tele Cabaña Del lago Del lago Del lago Que eso también habla muy bien de un artista Y ojalá que nunca pierda esa humildad No, no creo Espero en Dios que no A todos los que les digo Que si alguna vez me den media penca Buen chileno Oye, no, es que estoy comiendo La autora por... Sí, no, no Que por favor me den un... Sí, estoy tranquila ¿Por qué ocurre? Sí, yo mira, yo lo he visto Sí, lo siento Yo lo he visto, he escuchado mucho Y es lamentable porque al final Lo que tú consigues Es gracias a la gente Lo que tú eres Tú puedes tener mucho talento Pero así como estás tú Hay un montón Pero... Pero aquí lo más importante Es ser humilde con la gente Agradecida Porque gracias a la gente Uno puede darse a conocer Y la gente es la que te quiere Te pide en la radio Y entonces La única manera es que uno tiene de... No voy a... No voy a dar nombre Pero sí conozco la historia de artistas Y revisto muy de cerca De nuestro Que realmente son Bastante mal agradecidos Con su público Pero yo entiendo Que la privacidad Tiene que existir Y que, pucha Si estás comiendo A lo mejor es molesto Pero si esa persona Es la que te ha dado La fama que tú tienes Entonces no te dediques Si no quieres pasar piola No te dediques a esto Porque justamente Esto es algo público Si no quieres ser artista Dedícate a otra cosa Y pasáis piolitas Pero si vas a ser Un tipo famoso Un tipo O popular Y que te van a ver en la tele Y que te van a escuchar En la radio Y que la gente te va a ver Tienes que Tener la paciencia suficiente Y agradecido Si eso es una forma de agradecer Yo he visto artistas que terminan Yo he visto artistas que terminan Me voy a esplazar He visto artistas que terminan Y se van Y listo Pero he visto 8 artistas Y voy a saludar desde acá Tanto a Elías Escobedo Que es el chico que hace murdo Del lagarto Él termina su espectáculo Y tenga 500 personas Que tenga 300 personas Tenga 1000 Que quieran tomarse fotografías con él El gallo Termina de trabajar Y se da el tiempo De tomarse una foto Cada uno Y ahí está Y es paciente Y todo Ese tipo de artistas Hay que valorarlo Lo mismo lo vi con Miguel Barriga De Sexual Democracia Que también hace lo mismo Así que usa todo Para esos dos Hay varios Hay varios que lo hacen Muchas gracias Una vez más Gracias Y nos vamos con una canción Nos vamos con hipocresía ¿Podemos irnos con eso? Con hipocresía Sí, el DJ ya había acordado Y nos vamos con eso Y a ustedes Gracias por la sintonía Gracias una vez más No de nada Permiso Sí, no hay problema Y ustedes me despido de eso Muchas gracias Menos mal Estaba mirando por su lado Nos vamos con este tema Entonces Se llama hipocresía Hipocresía Gracias Hotel y Cabeñas del Lago Gracias ETM también Y nos despedimos Hasta un próximo programa Chao, chao Aquí estamos Vamos a Argel Aquí vamos a Vamos a hacer Es que el DJ Es que Teníamos un problema De Que me ha odiado A ver si Ahí estamos Vamos Y eso es que sí Gracias Chao, chao A ustedes Nos vemos La próxima semana Sabes Yo te quería Tú eras mi cielo Mi compañía Sabes Eras el hombre Por el cual mi vida Yo entregaría Sabes No 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 ¡Gracias!